Muy buenas soldadas y soldados youtuberas y youtuberos público en general y a todos en particular en el día de ayer youtube me notificó que se me abría, me daban la opción gracias al crecimiento que ha tenido este canal en los tres últimos meses y a la monetización que se está alcanzando, gracias haters que se me abría la posibilidad de el tema de miembros no, de esos no, de los miembros entonces hemos creado tres niveles soldado raso, soldado medio y soldado de alto nivel aquí en youtube, no en telegram el soldado raso tendrá acceso anticipado a vídeos nuevos por ejemplo el soldado medio además de tener esa ventaja también tendrá acceso a todas las fanbets una cada dos días más o menos al margen de la fanbets neerlandesa que se publicará para todo el mundo y además también está el soldado de alto nivel que incluye el acceso a las ventajas que os he dicho antes más un año de suscripción a soldados más el reconocimiento público en mis vídeos más la emisión en directo exclusiva para estos miembros habrá lives solo para estos miembros que decidan este nivel lo dicho os estamos esperando teníamos muchas ganas de esto esto no se lo dan a todos los canales ha llegado el momento muchas gracias a todos por el crecimiento que ha habido en septiembre, en octubre, en noviembre y especialmente ahora en diciembre y seguimos trabajando por supuesto para mejorar contenidos ya tengo el ordenador nuevo funcionando el regalo que me hicieron una pantalla enorme el portátil lo tengo allá también abierto dentro de poco espero la tele y la cámara poquito a poco vamos a ir mejorando por y para vosotros el momento de BetSoldiers ha llegado hasta ahora que se ha llegado hasta ahora hasta ahora hasta ahora hasta ahora hasta ahora